Y pecho es ternura, gritando a los vientos Yo soy Rubén Jaime, soy narrador costumbrista y la idea es presentar un tema de Jacinto Velázquez como un homenaje a su partida un tema que me dio muchas satisfacciones a mi ya que con este tema participamos en el primer encuentro internacional de recitadores costumbristas que se hizo en Carlos Paz y hemos tenido la suerte de ganar el primer premio El tema se llama Pedido y Juramento y le pertenece a Jacinto Velázquez Tirado sobre un catre de tientos Está lagrimeando un viejo Contemplando está una foto Mientras la colma de besos La acaricia una mil veces La aprieta contra su pecho Y en después cierra los ojos Para darle lugar al sueño Y así lo sorprende el sol Con sus rayos mañanero Se levanta, se persigna Y le reza a un Padre Nuestro Con el amargo en la mano Tranqueando bajo el alero Que ya se está derrumbando Cribado por los inviernos Nada hay de nuevo en el rancho Donde agoniza Donde agoniza aquel viejo Que contempla el callejón con sus ojos aguachentos Porque tiene la esperanza de escuchar ladrar los perros Anunciando algún galope Que ruempa ese cruel silencio Pero sabe que es en vano Tan solo se escucha el viento Por eso saca la foto Y la contempla de nuevo Y aunque ya está quebrajeada por el diario Manoseo Es toda la riqueza que le queda al pobre viejo Porque Dende el papelito Le está sonriendo su nieto Él lo crió Dende Changuito Cuando sus padres murieron Le miró crecer los dientes Calmó aquel llanto en su pecho Le enseñó sus primeros pasos Y también su balbuceo Y lloró abrazándolo Cuando escuchó el primer ¡Abuelo! Pero el chango se hizo soldado Y tenía un juramento De defender su bandera hasta perder el aliento Y al sur lo fue a cumplir Un 2 de abril mañanero Con un fusil en sus manos Y de coraje iba envuelto Y así llegó a las Malvinas Para estar en el entrevero Y en el último combate Jugándose por entero Se acordaba de su rancho Y el pedido de su abuelo Jamás arriés tu bandera Antes que eso Cae muerto Y por no arriar su bandera A balazos lo cosieron Priendido de su fusil Cayó contemplando el cielo Y su cuerpo se enfrió Y su cuerpo se enfrió En aquel lejano suelo Cumpliendo con las dos cosas El pedido Y juramento Por eso Por eso es que allá en el rancho Mientras el sol se va yendo El viejo saca la foto Y la contempla de nuevo La caricia una mil veces La aprieta contra su pecho Se tira sobre del catre Para darle lugar al sueño Y así lo sorprende el sol Con su rayo mañanero Durmiendo Durmiendo ya para siempre El abuelo con su nieto Y así lo sorprende el sol Y así lo sorprende el sol Nó